La ciudad de las flores Donde aromas y colores Permanecen noche y día Habitan la tierra mía Aún algunos manantiales Que entre otros carrizales De tanto verde se puebla Y la magia de la niebla Abraza los cafetales Traigo en mi piel la humedad El verde musgo el helecho Y su raíz en mi pecho Se extendió en mi corta edad Del haya, la inmensidad En el ser que en mí se agranda Un corazón que se ablanda Como se ablanda una loma Y en mi palabra el aroma De la flor de jacaranda Si brindaras tu amistad Que no caiga y no quedades Cultiva las cualidades Amor, confiabilidad Paciencia, la voluntad De transmitir alegría La luz de la simpatía Pureza del corazón Y para cada ocasión Y para cada ocasión Nuestra camaradería Y para cada ocasión Y para cada ocasión Y para cada ocasión Y para cada ocasión Si tienes amor genuino Compártelo como miel Para que lo pruebe aquel Que se cruce en tu camino Que se cruce en tu camino Mi nombre es Camal González De Jalapa, Veracruz Y en mi verso Traigo luz En mis cantos ancestrales En las notas musicales Del músculo principal Sale un canto Decimal Para quitarme el estrés Porque Atarazana Es un gran centro cultural Aprende Giant El de Jalapa reguga El de Jalap El de Jalapa El de Jalapa De Jalapa Seitte En el duro En mis Очень ism El de Jalapa Ayrap thesis what ihat Bajardo